Música Las cadenas puertas alimentarias hacen parte como una respuesta a cadenas globales, no personales, y entonces sirven como una relación de proximidad entre productores y consumidores, que sea una proximidad gráfica, una distancia corta entre ambos, o una distancia más especial, donde ambos están involucrados entre el concepto de Tijuana, o comida de mi origen, comida de tía como medio medio arqueológico, o con mi fuerza, o con nutrición en el país. Música Hoy en día, garantizar alimentos sanos y locos para la población, que es un tema de política pública, que nos obliga a todos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha incluido a la nutrición y la seguridad alimentaria como uno de los temas que requieren atención urgente por parte de la comunidad internacional. En la Ciudad de México, no somos ajenos a esta agenda. Nuestra meta es generar sistemas alimentarios que sean socialmente incluyentes, respetuosos del medio ambiente, y con un menor desperdicio. El objetivo es promover y garantizar el consumo local de alimentos, como una estrategia de seguridad alimentaria, pero también como una estrategia de desarrollo económico local. Por ello, nos complace que se realice aquí, en nuestra ciudad, este taller de intercambio de experiencias en cadenas cortas agroalimentarias, que representa una oportunidad para generar estrategias que permitan mejorar los canales de comercialización entre los productores rurales y los consumidores, evitando intermedialismo. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad de los productores rurales? Bueno, acá busca, pues, de una parte, fortalecer una mayor participación de pequeños productores, una integración dentro de cadenas, y en esas cadenas cortas hay muchas oportunidades para que este vínculo se haga sostenible, para que se creen mercade, donde a través del intercambio de información del consumidor se crean relaciones estables de largo plazo con los productores pequeños o ambitidios familiares. Y también busca generar un poco prácticas más sostenibles. A través de esas cadenas se generan procesos de aprendizaje y de incentivos, no solamente económicos, sino también sociales, para que se implementen, se adapten, se adopten, practiquen las escuelas por comida. Creo que este evento, este taller de intercambio de experiencias, es muy importante porque logramos sentar en la mesa personas que no se sentarían fuera de este evento, es decir, productores, jóvenes, chefs, activistas, personas de la sociedad civil, gobierno, académicos, para que podamos hacer este intercambio de ideas, experiencias exitosas en otros países o en otras partes de México. Y creo que es muy importante porque surgen de aquí varias iniciativas, varias ideas para que se repliquen estos proyectos exitosos con cadenas cortas agroalimentarias en otras partes de México. Gracias por ver el video.